Gracias por ver el video. 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 Bueno, con toda esta información podemos empezar a construir estructuras de moléculas. ¿Cómo se obtienen? Voy a tratar de ver aquí rápidamente. ¿Puedo abrir la presentación? Espero que no muestre problemas. Gracias. 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 Limpeal Crow Art度. Ya se había dilucidado la estructura de las proteínas en la década de los 30 más o menos, con Colina' S. Pablo principalmente. Y se estaba trabajando en otras estructuras moleculares, hay dentro de ellas los ácidos nucleicos que presentaban interés muy grande para la comprensión de diferentes fenómenos biológicos, básicamente la reproducción y la herencia. Dentro de ese contexto de las preguntas o problemas que se abordaban en ciencia a principios de los 50, en el laboratorio Cavendish en Londres, había un grupo de físicos trabajando sobre la estructura de biomoléculas. No eran biólogos, eran físicos. Muchos de ellos incluso habían salido de los grupos que trabajaban, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, en el proyecto Manhattan, que fue el desarrollo de la primera bomba atómica, el primer par de bombas atómicas. Cuando se termina la guerra, se debe hacer otra vez la investigación pacífica y una de estas líneas es la investigación de la estructura de las moléculas biológicas. Dentro de ese grupo de físicos había principalmente hombres, pocas mujeres, una de las mujeres de las mujeres era una excelente física experta en el manejo del cristo de rayos X, tanto en la técnica de la obtención de los cristales como en la técnica de la obtención del patrón de difracción con el cristal órgano, como en el análisis de las manchas. Las manchas representan principalmente cúmulos de núcleos atómicos, sobre todo núcleos atómicos grandes. Son las sombras, las principales sombras que se ven. Entonces, esto da idea de por dónde podrían estar acomodados en ese espacio tridimensional los átomos de una molécula. Se utilizan, por supuesto, modelos geométricos y modelos matemáticos. Uno de los más utilizados, todavía está la fecha, son los métodos transformados de Fourier, un método tan antiguo como el siglo XIX, en el cual trabajó Fourier en Francia, por el matemático. En ese equipo estaba también Francis Dick como estudiante de doctorado, ya entrado en los 30 años, todavía no terminaba doctorado, porque había estado trabajando en el proyecto nuclear. Fue por eso que tuvo que dejar el doctorado, dedicarse a la investigación en tiempos de guerra, terminó la guerra y se pudo volver a regresar a retomar su doctorado. Y estaba también Maurice Wilkins. Básicamente, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, que estaban trabajando sobre el ADN, sobre la estructura del ADN. Francis Cricknall. Había otros investigadores, otros químicos y físicos, trabajando en otros laboratorios en el mundo, sobre la estructura del ADN, en particular. Uno de ellos, Linus Pauling. Era el máximo genio y experto en pesatografía de biomoléculas de la época, californiano, norteamericano. Y era uno de los que se creía que tenía la mejor información y las mejores técnicas físicas y matemáticas para el análisis de la estructura de biomoléculas. Entonces, todo el mundo pensaba que Pauling iba a dilucir a la estructura del ADN antes de ser físicos o químicos. En ese tiempo también está un joven recién doctorado, graduado de ornitología por la Universidad de Chicago, llamado James Watson, James Louis Watson, biólogo, que se graduó a los 19, 20 años, algo así. Ya para los 22 ya tenía doctorado. Porque entró de 16 años a la universidad. En un programa que había entonces en la Universidad de Chicago, donde tomaban muchachos de high school, y antes de que tenían más de 100 entrados a la high school, los metían a la universidad. Entonces, hacían, por supuesto, exámenes, libros, y mostraban el talento, la capacidad. Entraron y enfrentaron a los estudios de licenciatura. Entonces, se gradúa muy rápidamente de doctorado. Se da cuenta que la biología a Macro no le llama mucho la atención. Buscando en qué hacer su, incluso ya sus trabajos doctorales y sus co-doctorales, termina trabajando en los dos laboratorios en los que trabajaba Pablo. Y por mil vueltas termina en Europa, con varias becas, estudiando, buscando qué problema molecular biológico estudiando. Llega de esa manera al Cavendish, como un estudiante visitante de condoctorado. Y lo mandan a, de hecho, el grupo de Pauling lo manda a estudiar, a investigar qué están haciendo los británicos en la materia. Lo mandan de espía. Espía científico a Gran Bretaña. Lo mandan a trabajar con Francis Cilic, que no estaba trabajando sobre la estructura de la ley. Su tesis doctoral era otro tema. Pero, viviendo en esa comunidad científica, se interesan en el tema y empiezan a trabajar sobre él. Y es por eso que termina siendo un equipo de cuatro investigadores del Cavendish, un estudiante doctoral, dos titulares y un visitante, que son Wilkins, Franklin, Crick y Watson. Finalmente, Bragg los puso a trabajar, vamos a decir, de manera coordinada en el problema. Cada uno, salvo Crick y Watson, que trabajan juntos desde un principio, pone enfoques un poco convergentes para tratar de resolver el problema principal. Pero, no era una competencia en sí, aunque cuando uno lee la historia novelada, realmente fue por ejemplo que conoció James Watson años después, su experiencia con el título de La doble hélice, no sé si ya lo leyeron, si no lo han leído, leanlo, está fabuloso. Es una especie de autobiografía medio novelesca, histórica. Tiene mucha historia, tiene un poco de novela, y tiene mucho autobiografía. Entonces, tampoco crean todo lo que dice ahí al pie de la letra. Él, en un espíritu muy americano, habla de una competencia con Pauling. Realmente esa competencia no era exactamente así. Sí la había, pero era una competencia de otro tipo. Incluso, resulta que dentro de este ambiente llega el hijo de Lindus Pauling, químico también, a hacer un trabajo postdoctoral, al mismo laboratorio de Cavendish en otro tema. Y se convierte en una especie de enlace de información entre el grupo de Pauling en California y el grupo del Cavendish en Londres. Incluso, resulta que había terminado yendo Watson a Europa y no Pauling, porque en esa época estaba ya la guerra fría, la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la guerra fría, militar y no política, por cual era la mejor superpotencia. Querían ver quién era el dueño del mundo, y estaban equivocados, porque el dueño del mundo, y Linus Pauling, había trabajado desde el Proyecto Manhattan, fue muy consciente del peligro que representan ese tipo de armas, las armas nucleares, para la humanidad. Entonces se convierte en un activista político contra el armatismo nuclear. Y debido a su activismo político, a su protesta contra las armas nucleares, el gobierno americano, el país de las libertades y de la democracia, le retiene su pasaporte, por lo que queda casi casi en arresto domiciliario, no puede salir de los Estados Unidos. Por eso se queda en Estados Unidos, ha sido su investigación.